Bonita, con la cooperación, la entrega, el vencer las dificultades, ha sido un empeño colectivo. Y luego los orígenes, ¿por qué elegimos Brancucci? Fijaros ya que han pasado casi un siglo, desde la primera escultura que hace Brancucci con esta forma de la torre, y desde un siglo aquí han pasado historias de renover la conciencia humana, social, política, artística, de muchos millones de gente. Han pasado muchísimas cosas en este periodo. Sabéis que toda la historia del arte está cargada de acontecimientos que se entremejan con lo político, lo social, los cambios sociales, la Revolución Rusa, la Primera Guerra Mundial, paralelamente los movimientos artísticos están reflejando continuamente situaciones de conmoción sociopolítica. No podemos desviar nunca por qué surge el movimiento de la vanguardia. La vanguardia es un movimiento colectivo de una sociedad que está como escéptica de todo lo que había significado el periodo de la ilustración, del periodo de la cultura del occidente, el hombre blanco, la cultura que predomina. Entonces el arte es el primer, después del fracaso de la Primera Guerra Mundial, del XIV, los primeros que son recesionistas de esta inquietud, son los vanguardistas. La vanguardia tiene como etimología empezar de nuevo, romper, hay que romper, hay que acabar con el arte, hay que acabar con la academia, hay que acabar un momento de muerte, de empezar de nuevo y de todos los movimientos, el socialismo, como se va a ir, pero paralelamente surge en el año, no sé exactamente, 13, 14, surge la Bauhaus. Quiere decir que a una revolución tecnológica como aquella, la revolución industrial que llevaba consigo todos esos cambios, estamos equiparando con otra época, porque lo que estamos haciendo ahora mismo es equiparar dos figuras, la figura de Broncusi, cuando se instaura aquí en el año 37 y la figura de Broncusi II en el siglo XXI. Tenemos dos imágenes, tenemos dos épocas que tienen similitudes, aquí tenemos otra revolución, tenemos la revolución tecnológica que está cambiando paradigmas y está cambiando subjetividades. Yo creo que la crisis de la ilustración es la que hace que los artistas renieguen de los museos, hay que quemar los museos, renieguen de la academia, renieguen de todo lo que significaba la cultura occidental de ese momento. Y entonces, como Broncusi intentan conectar con el arte, con otras culturas, con las artes primitivas. Fundamentalmente, Broncusi conecta con la cultura africana. La misma columna tiene bastantes vestigios del arte tribal africano, que, como sabéis, son un arte que nace muy ligado al trabajo del material, y la materia luego tiene una serie de ritmos, que tiene las bellas, de enterraduras, típicas de la columna, proviene de imágenes anteriores, de la influencia que fue muy fuerte en todos los artistas de la época de Broncusi. Broncusi no estaba solo. Broncusi estaba rodeado de todos los artistas más relevantes de su época. Se llamó de Guiliani, en música era muy amigo de Liz Satie, pero la revolución no solamente se produce en la arte plástica, sino que también se da en el mundo de sonoro. Yo podríamos decir, vamos a ver diferencias entre la columna de Broncusi y nuestra columna. Fundamentalmente, la columna de Broncusi es un mito. Broncusi había experimentado muchas veces este mismo tema. Broncusi repetía continuamente temas y los reproducía de muchas formas. En madera, en piedra, en metal. Broncusi, para mí, tiene dos facetas. Y él pertenecía a una especie de cultura de los teosofistas, me parece que era, que era una cultura donde las religiones coincidían varias religiones. El fondo es un fondo místico, en definitiva. Entonces, Broncusi tenía una idea del vacío. El vacío lo llevaba a la idea de la simplificación. O sea, que era a la máxima simplificación. Decía que su vida estaba lleno de maravillas. Bueno, no sé. Y también había otra frase diciendo que la simplificación era el fin último de todas las posibles acciones. Y también, en diferencia del tipo estructural, Broncusi tiene un módulo, la altura de la columna de Broncusi son de 29 metros 30 centímetros. Un módulo de un metro ochenta. Quince módulos. ¿Qué se lo ha visto, Pepe? Yo no me di. Pero está en respecto de la impresión. Claro, yo todo lo que he visto de Broncusi es a través de imágenes, de fotografías, ¿no? Pero supongo que la impresión de ese remitirte inmediatamente al cielo, porque a esa altura tienes que mirar para arriba, ¿no? Entonces el ángulo es un ángulo siempre de mirar para arriba. Lo que quiere decir ese compromiso de la relación, de la interacción de la figura con el cielo, ¿no? Pero lo importante es que Broncusi, llevando un módulo, llevando un tipo que este he enseñado muchas veces, sin embargo incluso un cierto clasicismo a meterla en el número de oro, porque claro, si dividimos los 29 metros 30 por el 1,80 que tiene la altura del módulo, sale el 10,2, que es 10 veces el número auro, el número que es 1,2. Bueno, nuestra columna tendría como número el doble del número de 1,2, que es 3,1. La manera de construir Broncusi también es diferente, los materiales son diferentes, la altura es diferente, pero sin embargo cuando Broncusi prescinde de su manera de hacer, que es superponer siempre peana, o sea, una peana responde a otra peana y encima se le va superponiendo base, que también es una herencia de la cultura africana. Pero en la columna de Broncusi prescinde, entonces arranca como un movimiento desde el suelo. Los cuatro lados, esto nosotros lo hemos hecho igual, los dos cuatro lados, sin embargo, al desarrollar nuestro... 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 nuestro módulo... El módulo tiene dos cuarenta y se desarrollan según planos que van girando. No tiene un eje de giro sino cuatro ejes de giro. Y luego la construcción también es diferente. La empuisi tiene un eje, crea una barra centrada de treinta centímetros, creo que es, y entonces va inhibrando los módulos como si fuera un rosario. Y lo nuestro es componer, lo nuestro es más complejo. Pero también en el montaje nos damos cuenta que Blancuzia es un montaje mecánico. O sea que se necesitan grandes grúas, una vez que lo han tendido, lo van integrando, lo ponen de pie y lo ponen. Entonces, lo nuestro tiene diferencia con Blancuzia, es una obra personal y lo nuestro es una obra colectiva. Que la raíz, el interés radica como han cambiado los tiempos. Nosotros ya no estamos ni rechazando la ilustración, ni estamos en contra de nada. Lo que estamos es perplejo, lo que estamos es aturdido, lo que estamos es perdido en cierta forma. Entonces, estamos buscando, buscando el sentido, buscando un nuevo sentido a las relaciones personales. Entonces las relaciones personales ya no son del yo conmigo mismo. O sea, yo quiero tener una subjetividad que sea la interacción con la colectividad. O sea que esta relación entre lo subjetivo y lo colectivo es lo que viene a definir una nueva búsqueda de sentido. ¿Por qué Medina Sahara está haciendo un planteamiento de modernidad dentro del siglo XXI y aquí, en un edificio que es arqueológico? Porque estamos intentando darle un sentido a la historia, darle el sentido de los indicios. No la historia como narración, no lo que nos cuentan. No lo que está en un vídeo que nos cuentan una historia de acontecimientos que son interpretados según las instituciones dominantes. Nosotros estamos intentando crear una institución particular, una pequeña institución de apoyo, porque tenemos que encontrar un nuevo sentido de mirar. Y frente al desprestigio de las instituciones que se está creando, o sea que una de las consecuencias de que tengamos el móvil, es que cada uno con esto lo que está poniendo en crisis es si merece la pena la política, si merecen la pena los partidos políticos, si merecen la pena los ayuntamientos, si merecen la pena la gente que está haciendo un museo. Esa crisis de las instituciones, tenemos que llegar al convencimiento de que si hemos, en un momento histórico, ido contra el humanismo, o creía como medida, el hombre blanco sobre todas las cosas, en el momento que hemos incorporado la globalidad, el mundo es complejo, el mundo es todo lo que es. Entonces, tenemos que ir a un nuevo sentido de la ilustración, y es volver a recuperar las instituciones. instituciones locales, instituciones pequeñas, instituciones de apoyo a la cultura. Nosotros somos una pequeña institución de apoyo, que no estamos en cuenta, estamos reconstruyendo una más posible manera de entender y de ver la historia, a través del análisis lo más científico posible, lo más objetivo posible de lo que tenemos en Córdoba. Tenemos una Córdoba romana, que tenemos una Córdoba árabe, que tenemos una Córdoba del siglo medieval, que tenemos una Córdoba... Entonces, esta ciudad que tenemos la oportunidad de hacer una narración sobre investigación de los propios indicios, yo creo que es uno de los cometidos de la asociación de Medinazar. Por eso, llegando a lo que estamos en el arte contemporáneo, en el arte de hoy, en lo que nos interesa hoy. Lo que me interesa es qué sentido tiene la columna ahí. Aparte es que tenga un sentido de llamada, para que la gente tome conciencia de que está aquí en Medinazar, y hacer un reclamo para que la gente de Córdoba venga, no solamente turista, sino que la gente venga a Medinazar, y en Medinazar se les vuelva a dar este discurso de conocimiento. Entonces, ya empalmamos dos cuestiones muy importantes, y es que el arte no es solamente una emoción, el arte no es una emoción estética, el arte es un medio de conocimiento. Esto ya lo he hecho el equipo 57 desde hace mucho tiempo. El arte es un video para conocernos. Entonces, estamos en este punto. Estamos en el punto que tenemos aquí en las imágenes, tenemos unas personas que han intervenido, y una obra que se ha hecho colectivamente, y a partir de una idea, hemos vencido dificultades. Y la emoción está ahora, cuando ha dado pie a que nuestros amigos estén en TIRBUJIGU, hayan ido a institucionalizar una relación, a su manera, de hermanar Córdoba a Córdoba Califal, con la Córdoba, con la Córdoba, morir de brancos. Si queréis, dame una imagen, y perdonad. Gracias por ver el video.